El presidente de la república dijo que el próximo domingo entregará la primera etapa del hospital de CIFCO destinado a atender pacientes con COVID-19. No obstante, el mandatario no dio una fecha exacta para la entrega del cuestionado edificio que se construye en el estacionamiento de CIFCO. Vamos a estar abriendo CIFCO 1 con 400 unidades de cuidados intensivos. O sea que si solo nos quedan 15 camas, la gran labor es que esas 15 camas aguanten con las altas que se den, Dios quiere y se dan bastantes, para aguantar hasta el domingo porque el domingo entran 400 nuevas y estoy seguro que para llenar 400 va a tomar un tiempo y luego viene CIFCO 2 con otras 400 y luego viene CIFCO 3 con mil camas de cuidados intermedios y 200 unidades de cuidados intensivos más para llegar a mil. Bukele insistió en que este hospital será el más grande de la región.